Hoy en horas de la tarde, directivas de la institución educativa Germán Cuello definirán la situación académica del menor de edad que agredió a una niña de 10 años con una navaja mientras se encontraban recibiendo el programa Aceleración del Aprendizaje. Un par de jóvenes o de niños, pues porque todavía no tienen, son alrededor de unos 10 y 12 años, que pertenecen a un programa que se llama Aceleración del Aprendizaje. Precisamente eso es un programa que se diseña para aquellos estudiantes que no tienen una escolaridad regular, a veces van de una escuela a otra por distintos problemas, a veces los padres no los llevan a las escuelas, o problemas de agresividad que no los tienen en otros planteles, pero pues hay que darle la oportunidad de que sigan formándose, o sea no se les puede cerrar las puertas a esos niños y pues el Estado ha creado un programa que se llama Aceleración del Aprendizaje para todos esos niños en esta edad. Dos niños de esos, bueno un niño porque la niña es una víctima y no tiene por qué ser nombrada acá. Un niño, pues al estar en el periodo de receso y descanso, parece que por una conversación acerca de fútbol, se le dio por agredir a la niña con una navaja, le cortó, la sangró en un brazo. Inmediatamente pues al ver el caso, pues los docentes atendieron y ya el niño pues se había desecho de la navaja, afortunadamente pues la encontraron y pues se remitió el caso inmediatamente a que le hicieran una atención, bueno médica, se llamó a los padres, por el hecho, por la característica del hecho, se llamó a policía de infancia y adolescencia, ya se remitió el caso a bienestar familiar con el niño, porque parece que pues tiene una condición vulnerable en su entorno y bueno, se le dio el tratamiento, el protocolo que en estos casos pues está instituido a la situación. Rector, ¿qué pasa con el estudiante que agredió a la joven, a la niña? Bueno, pues cuando uno mira a ese niño, pues no nos da como una característica de un chico violento ni agresivo, pues es algo raro, sin embargo, pues esa reacción que tuvo, primero de deportar un arma y segundo de usarla para atacar a una niña, eso no es, o sea, uno no lo concibe, pero mire, ahí está la realidad. Pues yo lo que creo es que ese niño proviene de un entorno muy difícil socialmente, creo que para él eso debe ser la cotidianidad, ver cómo las personas están armadas, cuchillos, machetes, armas de fuego, debe haber presentado cantidades de conflictos, riñas, para que él reaccione de esa manera. Es decir, en cierta forma, ese niño pues es también una víctima del problema social que tenemos todos. Pero aquí, obviamente, pues en el colegio nuestro trabajo es precisamente tratar de cambiar esos comportamientos, tratar de rescatar a esos niños, hacerlos que sean, digamos, socialmente estables y puedan convivir en paz. Como le digo, este es un hecho aislado, lamentablemente, y bueno, nos ocurrió. Esto nos enseña también muchas cosas que debemos estar, digamos, alerta a signos, así sean muy débiles allí, para que esto no se vuelva a repetir. De pronto vamos a instaurar un sistema de revisarles sus pertenencias con alguna frecuencia, sean cuestiones aleatorias, llamar a algunos a revisiones, cosas así. Porque de verdad que no nos esperábamos una situación de esta, sobre todo, proveniendo de un niño. Y mire. Rector, con el estudiante, con el agresor, ¿va a ser reincorporado nuevamente a la institución o ya queda a cargo del ICBF? En este momento está a cargo el ICBF. Nosotros como institución, pues haremos esta tarde a las 4 un comité de convivencia, allí se determina la situación del niño, porque esa no es una decisión que toma ni un coordinador ni un rector, pues obviamente la norma nos dice que debe ser el comité de convivencia. A lo mejor, pues también los padres ni siquiera lo dejen continuar aquí al niño, o si él queda a cargo en tutoría del bienestar familiar, el bienestar familiar lo tendrá. Pero en este momento, como le digo, la decisión como colegio se toma esta tarde, porque era necesario, digamos, buscar información sobre el niño, sobre las causas y eso, y ya la tenemos. Entonces, esta tarde se tomará esa decisión en comité de convivencia. Rector, este hecho ocurrió dentro de la institución, ¿cuándo y qué cursa, qué grado hacen los niños? Bueno, esto fue el lunes en la tarde, como alrededor de las 4. Los niños son de, como le digo, de un programa de aceleración de aprendizaje donde ellos están cursando primaria, es decir, los contenidos de primaria los están manejando no en un grado específico, sino que es como una, digamos, un refuerzo de todas las áreas para que esos niños puedan cumplir, por decirlo así, su ciclo rápidamente y puedan incorporarse al programa regular de estudios. No, 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 se llama así aceleración del aprendizaje, donde hay niños que algunos no saben escribir, ni leer, ni los números, otros sí saben leer, así, entonces, el profesor tiene una especie de mezcolanza allí de alumnos, unos adelantados, y ese es su trabajo, ¿no?, como mejorarlos, ponerlos a un punto en el que puedan continuar con su escolaridad regular. O sea, ¿qué es decir que ellos cursaron el niño, por lo menos, hasta qué grado pudo estar cursando? Por la edad puede estar alrededor de un tercer grado, por la edad y las condiciones, sí, más o menos. O sea, que, digamos, académicamente podríamos ubicarlo como en ese nivel, aunque ya tiene, como le digo, 12 años. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.